Ay, se siente, se siente, se siente, un pillín quiere ser presidente El pontuario, el pontuario, el pontuario, ya le sobra para presidiario En paraísos fiscales no se pagan los impuestos y en el país de los ciegos quiere presidir un tuerto, acciones de la pesquera, las repartes que rufian a los hijos, a los nietos y a su perrito Tatán Ay, se siente, se siente, se siente, un pillín quiere ser presidente El pontuario, el pontuario, el pontuario, ya le sobra para presidiario Banco de Talcapapurri, es un fraude comprobado Luego chispas y cascadas, aumentaron lo robado Declaraciones del libro, para ocultar patrimonios Con más cuentos, cruz de males, miente más que los demonios Ay, se siente, se siente, se siente, un pillín quiere ser presidente El pontuario, el pontuario, el pontuario, ya le sobra para presidiario El pillín de manos largas, y pillín de cortos brazos Ha estafado a medio Chile, con su tremendo zarpazo Es como el cuento del tío, quiere embolear la perdiz Pasando gatos por liebres, para engañar un país Ay, se siente, se siente, se siente, un pillín quiere ser presidente El pontuario, el pontuario, el pontuario, ya le sobra para presidiario Ay, se siente, se siente, se siente, se siente, un pillín quiere ser presidente El pontuario, el pontuario, el pontuario, ya le sobra para presidiario Ay, se siente, se siente, se siente, un pillín quiere ser presidente El pontuario, el pontuario, el pontuario, ya le sobra para presidiario El pillín sigue robando O muchas veces se utiliza para evadir impuestos Debiesen desaparecer los paraísos fiscales Y que las finanzas internacionales Deberan ser más transparentes De forma tal de evitar que esos paraísos fiscales Sean más utilizados para actividades ilegales O para evasión de impuestos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!